flipa 400.000 monedas de sobre este sobre va a cambiar lo que viene siendo mi cuenta durante todo el año tenemos un 40 por ciento de posibilidades de que tocan metamorfo y un 20 de metamorfo premium así que le damos en 3 2 1 10 vamos con uno de los mejores sobres posiblemente de momento no me gusta nada que me toque esto tío galeno no me toque no me gusta nada que me toque esto en pantalla pero os aviso también que vienen un poquito bogeado y pueden salir al final no me gusta nada esto no me esperaba esto para nada no quiero ni mirar tío como no venga a la derecha alguno bogeado esto es el peor sobre que he visto en la historia media 83 y mirar a partir de aquí todo media 83 solamente hay uno en esta pedazo de mierda tío para